No, ahí vamos, ahí vamos, paso a paso, sabemos que las cosas nos están jugando bien, pero se nos están dando los resultados y eso es lo que queremos, a ver si juguemos bien, juguemos mal, hay que ganar. No, la verdad, como pienso yo y como pienso mis compañeros que... Todavía no hemos ganado nada, eso apenas está empezando, sabemos que faltan 7 partidos y esos 7 partidos hay que ganar para terminar de primeros y seguir peleando lo que es el título, vamos por un buen camino, pero todavía no hemos ganado nada. Sí, la verdad, pues llegó un momento, los goles que necesitaba, pero también si ves atrás, estoy sacriendo mucho más por el equipo que por mí, entonces yo creo que primero es el equipo, después personal. Como le digo y como siempre se lo digo, los goles llegan solos, pero tienes que estar tranquilo y trabajar en grupo. No, para nada, si estamos así es porque queremos ser campeones, nadie quiere entrar a la liguilla y que la primera fecha te saque, nosotros estamos peleando dos títulos y tenemos equipo con qué. Yo creo que este equipo cada día está más fuerte, sabe para qué camino va y yo creo que lo más importante es quedarnos con el título, con ayuda de ellos, trabajando más duro porque sabemos que un lindo triunfo sería lo mejor para la institución y para nosotros y para la un poco me interesa que nos feliciten ni nada, porque somos ultra nosotros, nos lo hemos ganado, paso a paso porque sabes que el semestre pasado no nos dio, estamos como dos años que nos metemos en la liguilla, pues yo creo que estamos haciendo un buen torneo, nos lo merecemos y ojalá cerrar con broche de oro que es el título. Hay algo que tenga que corregir todavía por la que veamos con los dos tantos que marcaste. Bueno, buenos días, la verdad contento, sabía que ese momento lo estaba esperando, había muchos partidos que no se me había dado la oportunidad, pero gracias a Dios se me dio el día sábado y contento la verdad por los dos goles y por el triunfo, que es lo más importante. La verdad, el primer tiempo no tuvimos tanto opciones de gol, estuvieron más ellos, pero desde el segundo tiempo ya el profe vio que ellos adelantaron líneas y como nosotros arriba somos más rápidos, los aprovechamos y ahí fue que recibimos el daño, pero la verdad, jugar allá contra ese equipo no es fácil. El equipo era muy bien y sabía que también tenía un rival que está haciendo las jugadas bien. Yo creo que ya el segundo tiempo se abrieron y aprovechamos los espacios. Ahí fue que ganamos el partido. ¿Este Monterrey llegó a su tope o todavía no? No, ahí vamos, ahí vamos, paso a paso. Sabemos que las cosas nos están jugando bien, pero se nos están dando los resultados y eso es lo que queremos. A ver si juguemos bien, juguemos mal, hay que ganar. No, tenemos que probar porque el equipo que está ha visto que nunca habrá bajado los brazos, siempre queremos más y más, entonces yo creo que vamos por un buen camino, como yo, como mis compañeros, entonces yo creo que cada partido es una final como si estuviéramos peleando para entrar a la iguilla. No, para nada, porque vos donde termines igual tenés que pelear para ser campeón o para ganar el torneo, tenés que pelear con todo el mundo. Pues yo creo que ahí es donde tiene que Monterrey mostrar, va que está, con el equipo que nos toque, saben que no va a ser fácil. ¿Dónde lo crees de este equipo por manera de campeón? ¿Permiste contra Morelia? La verdad mucho, mucho porque la verdad hace mucho no voy a jugar un partido de esos así y marcar dos goles y una asistencia para Cardona, entonces yo creo que muy contento, pero más contento por el trabajo que hacen los compañeros, porque cada día más grupos, más unidos, entonces yo creo que si estamos más unidos, podemos llegar a lo que queremos. ¿En los últimos torneos sí ha sido, no, para ti, después de su vomita del torneo? Sí, la verdad sí, los primeros inicios, como que la ansiedad de todo, nos lleva las cosas bien, pero uno ya cuando pasan los partidos, le da confianza a uno, llegan los goles y mira lo que me pasa el sábado y ojalá que el arco se me siga abriendo, que es lo muy importante. ¿Dónde está el presidente de Tigre? Pues eso hay que dejarlo aparte ya, eso ya lo que fue, si nos tocan a liguillas, igual, lo enfrentamos y ellos saben que tampoco va a ser fácil enfrentar a Monterrey. Yo creo que esos detallitos, ganando se corrigen, porque perdiendo que se van a correr, entonces yo creo que ganando tiene uno mala confianza y hablar entre nosotros, o que nos hable el profe, que no te está faltando, o es mejor así ganando, porque perdiendo no va a pasar nada. ¿Tú como presidente del ataque, ves de este equipo como una planadora? No, una planadora no, tampoco, como te lo estoy diciendo, día a día trabajamos para estar donde estamos, entonces nos está dando la oportunidad de los, de estar en la liguilla, de jugar, de cada partido a lo mejor, y que no se sienten con los tres puntos, entonces yo creo que, eso es de sacrificio y de ganas, y eso que no lo digan que la planadora, que esto es lo otro, porque no, somos un equipo, que estamos unidos, estamos concentrados, somos lo que queremos, y paso a paso se van dando las cosas. ¿Todo en el momento que vives, tal vez de que vuelvas a estar en la liguilla? No, contento, porque sabes que de todo futbolista el sueño es estar en la selección, pero igual como te lo digo, uno trabaja día a día para estar donde está, y te va a llegar la oportunidad, y cuando te llegue la oportunidad, aprovecharla. La verdad sí, paso un momento genial, o primero, la verdad, contento, con la institución, con la hinchada, porque siempre me han dado mucho cariño, entonces yo creo que este cariño y todo eso que me han dado, se lo reflejo yo en la cancha, entonces yo creo que, más que todo, agradecerle a todos por la confianza. ¿Dolón cómo está aquí el Monterrey de Monterrey? ¿Dónde hay que confirmar? Yo creo que en este momento, lo de Monterrey que tiene que hacer es tener humildad, porque no hemos ganado nada, y sabes que con la humildad, sin mirar al rival como por debajo, vamos a ganar nada, hay que respetar al rival, y el equipo que enfrentemos, vamos a hacer las cosas bien, y siempre sacarle los tres puntos, pero yo creo que Monterrey, más que todo, tiene que estar en estos momentos con la humildad. Muchas gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.